Música Buenas chicas y chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, hoy vamos a hacer un look de maquillaje muy intenso hace unos días, hace unas semanas hice uno así también intenso con color que no se suele que no es el comodín que todo el mundo usamos que es el verde, bueno pues hoy vamos a por otro comodín que nunca o que poco usamos que es el azul y vamos a hacer un look que yo creo que va a ser muy chulo y muy divertido y muy bonito y pues eso, vamos a empezar directamente anda, y vamos a empezar voy a ponerme esto durante 10 minutos, ahora os enseño lo que es llevo un montón de tiempo buscando la típica máscara de estas de infrarrojo, de luz LED, que ayuden a pues activar el colágeno a reducir las líneas de expresión y tal, y me ha llegado esta que es de la línea Skin Beauty todavía la estoy probando o sea, no sé muy bien qué tal, cuál es mi opinión llevo muy poquito tiempo con ella así que la voy a poner ahora durante 10 minutos antes del maquillaje para estimular la luminosidad del colágeno y todo eso para que quede como más bonita el maquillaje a ver qué tal y os iré contando, vale os iré contando qué tal, cómo me funciona si veo mejor y en las próximas semanas contar que tiene dos luces la roja, que es la infrarroja que es la que te ayuda a activar la activación del colágeno de que segregues más colágeno de que tenga más colágeno tu piel con lo que está más elástica con la que tiene menos arrugas está más firme también nos ayuda a la luminosidad y luego tiene una luz azul que es lo que le diferencia de otras máscaras y esa es antibacteriana esa nos ayuda sobre todo para las pieles más acnéicas o para los momentos por ejemplo, para mí particularmente cuando me va a venir el periodo tengo más granitos entonces esta línea esta luz azul me va a ayudar a reducir esos graditos a tener la piel como más limpia de bacterias y que no tenga tantas espinillitas y cosas de esas así que voy a ponerme la 10 minutos y empezamos con el maquillaje evidentemente he puesto la máscara con la piel limpia ahora vamos a pasar a darle un poquito de hidratación voy a empezar con el serum de MAC este serum me encanta para antes del maquillaje es el Hyper Real Serumizer que es súper hidratante y esto es lo que voy a usar como hidratación vamos a aplicar una prebase hidratante bueno, la gran mayoría de los productos que tengo hoy que voy a utilizar hoy son de la marca de MAC algunos son clásicos otros que nunca he utilizado tengo un montón de paletas que a ver cuál voy a utilizar pero bueno, porque este también es de MAC es el Strobe Cream Irritant en la prebase esta es la que es como un poquito como más anaranjadita peachy, es la peachy light y vamos a aplicarla también con los dedos por todo el rostro para darle ese toque de iluminación me encanta como deja la piel esta prebase súper luminosa da la sensación deja la piel como súper mega sensación de hidratación como vamos a hacer un maquillaje intenso de ojos vamos a cambiar un poco el orden y después de aplicar esta prebase hidratante vamos a dejar que se asiente un poco la piel y vamos a trabajar en los ojos vamos a por ello voy a aplicar un poquito de corrector en forma de prebase de ojos ya sabes que podemos utilizar cualquier producto que sea un poquito cremosito como prebase de ojos y no puede funcionar muy bien no hace falta que sea una prebase como tal voy a coger esta paleta que es la de los neutrales esta es la paleta Connect in Color de MAC que es la que tiene todos los tonos neutrales voy a coger una mezcla de estos dos tonos y vamos a sellar todo el párpado móvil con ellos de una forma simplemente amplia voy a coger un marrón un poquito cálido para empezar a dar ese efecto ya sabéis que yo siempre utilizo una sombra marrón en todos mis maquillajes de ojos intensos porque ya sabéis que cualquier tono que aplique en lo que es nuestro párpado móvil se tiene que difuminar a nuestra piel y hay tonos como el verde como el azul como el morado que son tonos que no están específicamente en nuestro tono de piel entonces cuesta un poco difuminar ese final de color a nuestra piel por eso siempre aplico un tono marrón que nos va a ayudar a hacer la transición entre este tono intenso el color que sea y nuestra piel luego acabaremos con un tono beige que se parece incluso más a nuestro tono de piel para la integración total pero este marrón es un paso muy importante vamos a empezar con este vamos a aplicarlo este pincel de difuminar tiene puntita entonces nos ayuda a meternos como en la banana y difuminar justo en la cuenca le aplicamos un poquito y vamos trabajando sobre todo hacia adentro no hacia afuera para extender demasiado este producto este color es importante es importante ir a fases aplicamos un poquito difuminamos cuando esté difuminado aplicamos más hasta conseguir la intensidad que queramos pero siempre asegurándonos de la difuminación de este color antes de aplicar más cantidad porque luego se va acumulando y es mucho más complicado difuminar no hay prisa poco a poco y con la puntita nos aseguramos de que quede bien cortado y difuminado no tiene corte este tono vamos a coger un tono un pelín más oscuro estoy cambiando un poco esta este tono era de la paleta Art Livery Flame Boyan y creo que vamos a volver otra vez a la Connection Colors que son más fríos los de Connection Colors vamos a usar esta vez esta paleta que fue una paleta de una colección de hace la tira y este tono es Mac Might que simplemente es un tono un poquito más intenso también rojizo marrón rojizo un poquito más intenso lo aplicamos un poco más concentradamente en la parte más externa y vamos difuminando un poquito subiéndolo hacia la cuenca y asegurándonos de que el corte externo queda integrado queda difuminado lo que nos queda en el pincel lo llevamos por el resto de la cuenca pero la aplicación intensa es en la parte externa este mismo pincel simplemente podemos soltar el producto que hay en una servilleta y asegurarnos de que tenemos integración y difuminación en la parte externa así no aplicamos más cantidad de sombra y trabajamos bien la difuminación este tono de aquí de la Flamboyant que es como muy clarito y lo vamos a aplicar seguidamente voy a coger Starry Night de la paleta Arc Libre It's Design pero es como el clap de toda la vida que tiene como un irisadito es oscuro marrón con un irisadito y vamos a ir aplicándola en la zona externa y cogemos un pincelito como más pequeñito para difuminar es una buena transición porque ya de por sí tiene como un irisado verdecito y el marroncito de base ya sabéis que yo no siempre empiezo con idea de saber qué hago y luego pues vamos adaptando abro la paleta y veo un tono digo pensaba usar otro y ahora veo ese digo creo que quiero esto no tenía pensado usarlo y he hecho bueno pues vamos a usarlo al final vamos a intentar volver al azul y vamos a acabar haciendo un verde en vez de un azul pero bueno es que acabo de ver este tono de aquí y me acaba de enamorar y este es el tono Trianel Wave y vamos a aplicarlo con el resto del párpado móvil digamos que es un azul verdoso y lo conectamos con el anterior de verdad que yo pensaba ir a por un azul de verdad os lo juro de todo de corazón que ya no pega mucho poner el azul tenía ganas de usar ese pero pues eso voy a coger este tono marrón oscuro mate y vamos a aplicar una parte más externa para darle un poquito de de intensidad porque como que necesito un poco más de dimensión para cuando muevo el ojo se ve mucho el reflejo del clap este o del irisado chrome muy verde y quiero que tenga más profundidad de marrón así que vamos a usar este seguimos viendo la transición pero veo la intensidad así que eso me gusta creo que voy a utilizar este blanquecino super higuisado en la zona del lagrimal y lo vamos a conectar un poquito con la sombra verde voy a aplicar un poquito de este encima del párpado móvil muy poquito no sé que ha pasado no sé que ha pasado porque ha acabado en verde vamos a coger el tono primero que hemos utilizado el maroncito este en el inferior y cogemos el marrón oscuro y le damos un toque al final voy a coger una brochita con el y humedecerla para limpiar posibles caídas de de producto el marrón es un poco el verde son un poco manchones un poquito de eyeliner marrón en la línea de agua vamos a pasar a nuestra base voy a utilizar voy a utilizar radiant studium de mac en el c3.5 no mucha cantidad vamos a he dejado un acabado un poco como natural no demasiado intenso vamos a con el corrector volvemos con el select cover creo que es este es que está totalmente borrado el nombre pero creo que es el select cover moisture select cover de mac y nos ayudamos también con este corrector para pulir un poquito el acabado del maquillaje vamos a vamos a terminar la piel y luego volvemos con los ojos y los acabamos vale voy a dar un poquito de contorneo voy a usar el stick de Fenty matte stick en el tono amber voy a fijar porque el resto de los productos que tengo son todos en polvo voy a usar los easy cake de Huda Beauty en el tono cupcake tenemos un poquito de polvos de sol voy a utilizar los clasiquísimos mineral skin finish en el tono comfort de mac tiene un poquito de grisado y es que me encanta el tono es que son tan clásicos de colorete había escogido este de mac que es el sewer powder blush que es un tono como tierra tengo este de la paleta de rosalía que yo creo que voy a hacer una mezcla de los dos porque no quiero uno ni tan colorido ni otro tan poco colorido así que vamos a hacer una mezcla de los dos un poco de este y de este voy a dar un pelín de iluminador vamos a aplicar un poquito de fix plus vamos a acabar los ojos voy a retocar primero las cejas link green eyebrow styler este es el eyebrow styler es el tono link green ya decía yo ahora link green es un tono vamos a aplicar máscara voy a aplicar dos máscaras voy a utilizar magic extensions y luego voy a utilizar stack un poco de esta en las líneas en las pestañas inferiores genial vamos a por los labios tengo aquí dos lápices de labios marrones uno es de MAC y otro es de Bobbi Brown y no sé muy bien cuál de los dos voy a utilizar vamos a sacar los dos y los comparamos uno es como más marrón y otro es como más burdeitos ¿veis? este es el de MAC y este es el de Bobbi Brown yo creo que puede ir mejor el de Bobbi Brown en esta ocasión es el crayonel lip liner es un tono rose brown raisin vamos a delinear todos los labios voy a hacer una línea gruesa porque lo quiero difuminar y simplemente encima vamos a aplicarle un mega gloss este es de la colección de Navidad de MAC pero bueno cualquier gloss que tenga mucha purpurina el aplicador antes de volver a meterlo si llevas algo en los labios un poquito más de fijador y este es el look final espero que os haya gustado lo siento por haber hecho ese cambio de colores así a mitad os juro que en el próximo vídeo cuando diga que voy a hacer un color no voy a dejar engañarme por el resto de la paleta y los tonos que vea y vamos a hacer ese color pero bueno creo que ha quedado muy chulo me ha encantado pega súper bien con el marrón que llevo puesto que pensé que el azul iba a quedar bien pero es que el verde queda fantástico espero que os haya gustado como siempre ya sabéis tenéis toda la lista de los productos que utilizo abajo en la cajita de información y os quiero decir algo muchas veces me preguntáis que bueno que hay algunos productos que uso que son más caros y que no podéis acceder a ellos yo os pongo la lista de productos porque me lo pedís pero ya sabéis que mi canal es sobre la técnica sobre el maquillaje sobre cómo hacerlo no sobre los productos en específico entonces si me vais a sacar algún producto que os gusta el acabado o gusta el cómo queda o el color podemos encontrar dupes o podéis buscar productos parecidos no tiene que ser ese como tal yo os lo pongo porque me los pedís en la lista de productos pero yo creo que os centréis más en el maquillaje y en disfrutarlo y no en los productos específicamente ¿vale? dicho esto espero que os haya gustado muchísimo porque a mí me ha encantado y bueno dejarme llevar por el tema del maquillaje y a ver por dónde sale me fascina me parece súper divertido y disfruto un montón espero que hayáis disfrutado lo mismo vosotros me habéis estado ahí echando un ojillo como siempre millones de gracias por estar una vez más ahí más conmigo ser muy felices y nos vemos en la próxima chao chau